Hola internautas de los 40.com, gracias por entrar en nuestro blog del 41 en nuestra página para ver cómo está la lista desde el pasado fin de semana, nuestro repaso habitual en 40TV. Así está la cosa de los 40 principales, lista oficial de la semana. El récord de permanencia vuelve a ser para Jennifer López y Pitbull con On The Floor. Llevan 33 semanas con nosotros y han quedado en el número 36. En el 23 está el subidón de la semana desde el 30. Enhorabuena para Maya Montero. Caminando sigue subiendo, caminando hacia el número uno, claro. Caminando por la vida cantaré por el camino. Con las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo que amé a lo mejor, según lo mismo. Os guiar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Ha habido dos entradas en la lista. La primera, el número 40 de los 40, para David Guetta con Sia, en la canción Titanium. Y el número 30 ha llegado a lo último de Alexandra Stein, llamado Get Back ASAP. Algo así como vuelve tan pronto como sea posible. Y es que al igual que ocurre en gran parte de las listas del planeta Tierra, también en los 40 principales, el nuevo número uno será para lo último de Maroon 5 con la colaboración de Cristina Aguilera. A ver quién sabe moverse igual que Mick Jagger. De eso va el tema. Moves like Jagger consigue ser número uno en nuestra lista para los próximos siete días. Yo te espero el próximo fin de, ya sabéis, repasito completo a la lista en 40TV. Hasta entonces, paz y amor. Sigue aquí navegando en nuestro blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!